Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Estamos nuevamente, como todos los lunes, a las 6 de la tarde, en Oaxaca, en La Mirada. Y como todos los lunes, le doy la cordial bienvenida. Obviamente que ustedes van a ver y a conocer y a escuchar a un extraordinario invitado que tenemos hoy. Ya mi hermano Raúl tendrá que presentarlo oficialmente. Pero mientras tanto, permítame presentar, como todos los lunes, a mi querido hermano, amigo Raúl Castellanos, de regeneracionpluralidad.com.mx, hermano. Gracias, 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 como siempre, el gusto de estar con ustedes, contigo, Cornelio, con Alfredo, compañeros, amigos, hermanos, en muchos sentidos. Y por supuesto, darle la bienvenida a nuestro invitado, otro gran amigo extraordinario, a quien le tengo el mayor respeto y aprecio. Ya ahorita tú das nombres, currículum y demás. Nada más nombres. Y detalles, ¿no? El currículum que lo dé mi hermano. Cuentas, pantallas y todo el rollo. El currículum que lo dé mi hermano Alfredo. Y hablando de mi hermano Alfredo, también como todos los lunes, tengo siempre el honor de presentar a mi querido hermano, amigo y maestro en el periodismo, Alfredo Martínez de Aguilar, de Mujeres.com. Bueno, hermano, bendecida tarde, bienvenido, licenciado Gerardo Ultirres Candiani, invitado especial en esta charla. Y pues, un gusto estar con ustedes, queridos amigos, hermanos. Ya, así está. Y ya como lo comentaba mi hermano Alfredo, pues bueno, hoy, como es ya costumbre de Oaxaca en la Mira, de tener en nuestra mesa de diálogo, pues a extraordinarios invitados especiales. Y hoy, comparte esta mesa con nosotros un gran amigo, un extraordinario ser humano y que, pues, ha hecho bastantes cosas, muy, muy, como decimos coloquialmente en México, pues, muchas cosas muy fregonas. Que a lo mejor a muchos no les lo han gustado, ¿no? Y a muchos más les gusta. Pero él ya lo platicará. Hoy tengo el honor de presentar y que está aquí a mi lado a Gerardo Ultirres Candiani. Gerardo. Gracias. Encantado de estar en el programa, encantado de estar contigo, Cornelio, Raúl y Alfredo. Tres grandes amigos, referentes del periodismo oaxaqueño. Además, gente que ha contribuido y ha participado de manera muy activa en la vida de Oaxaca y en la vida nacional. Y para mí siempre es un privilegio estar con ustedes y un honor. Gracias por invitarme. Igualmente. Gracias, Gerardo. Gracias, Gerardo. Y, pues, precisamente para iniciar Oaxaca en la Mira, como siempre le iniciamos, es mi hermano Raúl quien da el primer paso. Raúl. Gracias. Bueno, ya lo dije. Bienvenido, Gerardo. Gracias. Estás en tu casa con nosotros. Nos da mucho gusto saludarte porque además sabemos que tú, tus tiempos siempre son complicados por tus actividades, tanto nacionales como estatales. Y una de las cosas que yo te reconozco es que no pierdes la presencia, el cariño, el amor por tu tierra. Es decir, te vemos en acciones nacionales, en proyectos, sobre todo en este momento, proyectos muy interesantes a nivel nacional, que incluso son altruistas, tienen una gran dosis de altruismo. Pero no dejas de estar en Oaxaca y de preocuparte por Oaxaca, de tener interlocución con actores de Oaxaca. Lo comentábamos hace unos días respecto a la universidad, por ejemplo, que precisamente está por cumplir años, en muchos sentidos, de la autonomía. Y siempre estás presente. Entonces, bienvenido. Y lo primero que te comentaría o lo que te no preguntaría, porque nosotros sí conocemos tu trayectoria, pero vale la pena que nuestro público, porque este es un público muy variado, el de Oaxaca en la Mira, conociera un poco tu trayectoria personal. Porque yo lo he dicho, y tú eres un hombre que te has desarrollado tanto en el ámbito empresarial, fuiste presidente nacional de la Coparmex en los momentos más emblemáticos como organización de empresarios con sentido positivo y humanista, como también has participado en la vida política y en la vida social. Entonces, me gustaría que hicieras muy rápidamente una síntesis de lo que ha sido tu trayectoria, Gerardo. Gracias, gracias. Gracias, Raúl. Bueno, primero, soy orgullosamente oaxaqueño. Tu ombligo está enterrado aquí. Aquí, y aquí, si Dios quiere, me voy a morir. Espero que no muy pronto, eso sí. Eres joven. Pero, pues aquí vive mi mamá, aquí viven hermanas mías, aquí tengo sobrinos, mis cariños más profundos son oaxaqueños, ¿no? La familia de mi madre tiene casi 300 años en Oaxaca. Somos la familia migrante más antigua del estado. Mi papá y la familia de mi papá con una trayectoria empresarial muy relevante. En su momento, en los 70 y 80, fueron de los mayores empleadores del estado. Claro, esto. Y diversificados, además. Fue una empresa muy oaxaqueña, que en ese tiempo eran refrescos y cerveza. Entonces, pues aquí, aquí, de aquí soy y de aquí seré siempre y siempre, siempre voy a regresar mientras pueda. Y bueno, como tú bien dices y gracias, yo he participado, sobre todo en el sector empresarial. Tuve la oportunidad de empezar una carrera a los 30 años en Coparmex, en Oaxaca, como presidente de Coparmex, Oaxaca. Luego hice una carrera de 8 años hasta llegar a la presidencia nacional de la patronal de México, que es el organismo, y lo digo con mucho respeto con los demás, de mayor influencia en mi país. Además, es un organismo muy, muy comprometido, un organismo que siempre su base ha sido el ser humano como centro de todo y siempre con un compromiso social clarísimo y un compromiso empresarial también con la sociedad y con el país. Y luego tuve la oportunidad también de participar y fui presidente del Consejo Coordinador Empresarial de México, que es el órgano cúpula más importante del país. Reúne a más de 2.000 organizaciones empresariales, representa prácticamente el 95% de todo el sector privado mexicano. Están todos los sectores económicos representados y productivos. Y bueno, pues ahí, desde ahí pudimos empujar agenda. Yo hice una agenda por México de 75 puntos, que prácticamente fue más del 85% que logramos. Uno de los procesos de modernización más importantes en la historia de México, con las 11 reformas estructurales. Así es. Me tocó coordinarlos, participar en México, sacarlas. Yo fui un hombre muy activo, tanto con el gobierno como con el Congreso. Yo fui cerca de 135 veces al Congreso a negociar. Entonces, siempre me ha gustado. Y luego, dentro de un trabajo que hice conjunto con las universidades, donde estaban los principales rectores de las universidades, los líderes sindicales de las organizaciones más representativas, el gobierno de la República y el sector privado, impulsamos las zonas económicas especiales, que era una visión integral, humana, productiva, de cómo podíamos desarrollar el sur sureste para generar las mejores condiciones de vida para los estados más pobres. Y bueno, pues eso es parte de la trayectoria que he hecho. Sí, pues he hecho algunas cosas de organizaciones sociales. Siempre he participado en la parte, he tenido, he participado en programas nacionales, estatales, radio, televisión, prensa, dirigiendo, entrevistándome y, pues, no siempre diciendo cosas muy inteligentes. Vendiendo insumos para la hidrograda. Pero siempre muy comprometido, muy comprometido con mi estado y con mi país. Y eso es, no está, no está discusión. Déjame recordar, yo me acuerdo que estaba yo en México y un día me habla aquí, porque siempre, dentro de todo, ha sido un hombre sencillo, bueno, con... A telco, no, a madre, sí, claro. Oye, fíjate que voy a tomar posesión de no sé qué, te invito a un desayuno, invitaste a un desayuno ahí en Avenida Revolución, en un salón muy especial. Ibas a, ibas a, lo iban a ungir presidente nacional de, creo que de Coparmes, o sí, esa ocasión, invitaste al desayuno, en un desayuno. Yo no sabía ni a qué iba cuando llego y me doy cuenta que la estrella, pues, era aquí el compañero, ¿no? Claro. Ese es su estilo de Gerardo. Pero también en el caso de Oaxaca, has impulsado programas muy interesantes. Algunos tal vez a lo mejor no llegaron a... A concretarse. O a su término, pero tú has tenido muy buenas iniciativas, por ejemplo, para el Istmo de Tehuatepec, ¿no? Sí, 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 pues, parte de las zonas económicas era... Y fue por eso que participé, porque era uno de los grandes beneficiados, era mi Estado. Y ahí, en una visión integral, queríamos desarrollar lo que es el transísmico con las zonas económicas, en este caso, la zona de Coatzacoalcos, Veracruz, y la parte del Istmo de Tehuatepec. De Salina Cruz. Con nada más una visión de, no nada más de generar condiciones necesarias y suficientes para el desarrollo, sino también preocupados, por ejemplo, con las oportunidades para los jóvenes. Hicimos con las universidades más importantes, públicas y privadas, un esfuerzo de cambiar los planes de estudio, acorde a las nuevas vocaciones que se tienen que dar. Los ingenierías, toda la parte de innovación, desarrollos tecnológicos. Probiótica, logotrol y todo eso. Luego, también preocupados porque no nada más fueran polos de desarrollo aislados, sino también las áreas de influencia. Entonces, hicimos un planteamiento muy integral de cómo las ciudades y los pueblos aledaños tenían que ser los grandes beneficiados de estos polos de desarrollo. Y tuvimos también un programa migrante, porque yo estaba convencido, me decían, oye, ¿de dónde vas a sacar la mano de obra? Le dije, pues la vamos a repatriar, está todo barco, son bilingües, están calificados, están felices por regresar a su tierra en empleos bien remunerados. Claro. Entonces, toda esa visión se trabajó. Yo creo que parte, ese granito de arena es parte del resultado de lo que hoy quedó con la parte de... Ahí está. No estaba equivocado el proyecto en reconocer la importancia del Istmo. Por supuesto. Siempre la ha tenido. Geopolítica. En todos los sentidos. Así es. Te adelantaste a los tiempos. Pues sí, y esperemos que salga, ¿no? Ahí vamos a estar muy pendientes de siempre impulsar y apoyar en lo que se pueda al desarrollo integral de Oaxaca. Perfecto. Perfecto. Fíjate que aquí en este programa, como ya te habrás dado cuenta, es una conversación más que así una entrevista formal. Por eso bromeamos y no en muchos sentidos. Entonces, aquí en este programa siempre hay un abogado del diablo. Ajá, ajá, ajá. Que está en tu lugar. Lanzan las preguntas. Y además a tu siluestra, que es más diablo que abogado. Y provoca, y ya sabes, ¿no? Que como él comprenderá, entonces yo le voy a ceder la palabra a los hermanos del diablo, a Satanás. No, Satanás es, hay solo uno, el Oaxaca. ¿Oaxaca? El verdadero, el real, el grandote. Ah, ¿quién tú? Yo bueno, supongo que el campo blanco, ¿o qué? Exacto. Es el único. Pero además de... Grande, grande. Además de... El verdadero cachudo. Claro. Entonces, ¿vive bien y sigue ordenando bien? Ah, pues mira... Pero entonces abogado del diablo, eso sí. Aquí en el programa lo veas. Muy bien. Por favor. Gracias, pues, por congruencia. Gerardo, en mi opinión personal, con crítica propositiva, considero que faltó mayor visión y sensibilidad política aterrizar 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 totalmente, o en mayor medida este proyecto continental, ¿no?, de repercusión continental y además inserto en la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que es una parte que poco se ha valorado. Y hubo dos obstáculos fundamentales con los que tropezaron y en los que fundamentalmente faltó esa visión y sensibilidad para negociar. Con la mano negra de los satanases que manipulan a las organizaciones sociales y políticas convertidas en grupos de presión que permanentemente, desde los setentas, han obstaculizado el crecimiento y desarrollo de Oaxaca. En el caso del Istmo, Usizoni, Cosei, le ponemos nombres porque es público y notorio y evidente. Y por otro lado, en los ocho estados de las zonas económicas especiales, el crimen organizado. Empezando por Michoacán con el puerto de Lázaro Cárdenas, por donde entra todo y sale todo, sin que se excluya Salina Cruz. Bueno, ahora sí que abarcó todo, ¿no?, aquí don Alfredo. Mira, nosotros habíamos hecho un proyecto, como dije, muy integral, tratando de blindar muchas cosas. Claro. Y siendo lo menos vulnerable de lo que hoy es. Nosotros teníamos siete zonas económicas, cada una con una vocación productiva muy clara. Específica. Y me refiero, la parte de Veracruz era química y petroquímica, la parte de Oaxaca, obviamente, energética, Chiapas, agroindustria, de manera muy clara, ligado a toda la agroindustria de Centroamérica, Yucatán, de innovación y desarrollo tecnológico, dos zonas contracíclicas en Tabasco y Veracruz que no tuvieran que ver con la parte energética, porque el problema de esos estados es que dependen al 100% de la economía de lo que pasa con el petróleo. Y en los últimos prácticamente 7 a 10 años habían decaído 7% anual. Entonces, estábamos haciendo zonas económicas contracíclicas. Y luego, la que tú dices, en Michoacán, sobre todo para manufactura. Así es. ¿No? Terminación de manufactura. Y habíamos hecho exclusivamente una zona delimitada con toda una visión integral de la cadena productiva donde le dábamos incentivos fiscales, laborales, mucho más sólidos y más agresivos de los que hoy se tienen. Entonces, de alguna manera, por supuesto que siempre está representado por desgracia el crimen organizado y los grupos sociales, pero eran menos vulnerables las zonas como estaban conformadas y lo que íbamos a incluir, lo que estábamos cuidando, del capital humano, del tema de migrantes, de las oportunidades, del desarrollo de las localidades, de los pueblos, de las ciudades. Entonces, todo eso iba incluido. Hoy, pues tenemos 10 parques industriales, que es mucho más complicado, y ojalá si no suceda, porque controlarlos, porque te toman uno, te toman el otro, el otro. La semillanza de los pozos pendredores. Y los parques, pues no tenían esa visión integral que se tenían en las zonas económicas. Entonces, ¿qué sucede? Pues el crimen organizado, como saben, ha ido creciendo de manera terrible. Hoy, hay que decirlo, porque así son datos oficiales, es el sexenio con mayor criminalidad, asesinatos, y el peor sexenio en cuanto a seguridad. Eso, pues hay que trabajarlo. Es un tema de los tres niveles de gobierno, pero también de la sociedad. Hay que elaborar. Y luego, el tema que tú dices, el tema de esta área de oportunidad, esta ventana de oportunidad que estamos viviendo, que es histórica, que es el New Shore. Así es. Que tiene que ver, precisamente por eso, en haber hecho las zonas económicas, en esa visión, para el sur sureste, para poderlos integrar. Ahí lo que queríamos hacer es integrar el desarrollo nacional e internacional al sur sureste, que estamos completamente marginados. Marginados. En competitividad, en productividad, en empleo, en crecimiento, en desarrollo humano, en generación de riqueza, en oportunidades, en todo. Entonces, realmente estamos perdiendo una de las ventanas, o la ventana más grande que ha tenido este país en la historia económicamente. Yo creo que desde la época de Díaz, luego con el tema del TECMEC, bueno, no el TECMEC, el TECMEC, el TECMEC, que se firmó con el presidente Salinas en los ochentas, el proceso de modernización de las reformas, y este que sí tenía que ver mucho con la parte internacional. Varias cosas. ¿Qué sucedió como consecuencia de la pandemia? Lo que hizo la pandemia fue acercar los mercados. Antes la globalización había hecho que todos pudieran, los mercados se expandieran, y la proveeduría pudiera venir desde China, este papel, otro lado, nosotros, Canadá, en fin. Eso generó que se acercaran los mercados y las cadenas productivas por costos, eficiencias, se hicieran de manera regional. Luego, otra cosa que nos ayudó fue la ratificación del TECMEC, que era el NAFTA, el TECMEC, que también le dio los instrumentos para podernos volver a integrar en Norteamérica como un bloque muy sólido. Y luego, la guerra con China, fundamental, porque a diferencia de China, China tenía en ese tiempo más o menos una integración con Estados Unidos en sus sectores productivos, más o menos del 5 o 7%. Nosotros, en sectores estratégicos como la automotriz, llegamos a tener más del 65% de integración comercial con los Estados Unidos y con Canadá. Por ejemplo, para hacer un producto terminado, un automóvil, entre México y Estados Unidos, hay veces que pasan 25 productos de ida y de vuelta para generar las cadenas de valor y el producto terminado. Entonces, nuestra integración es mucho más importante. Y todo esto, hoy nos debería permitir, en números realmente, nada exagerado, exagerado. México está recibiendo 35 mil millones de dólares de inversión extranjera directa, incluyendo la parte del NIR-SHOREN, ¿no? ¿Cómo deberíamos nosotros estar en el peor escenario, cerca de los 80 mil a 100 mil millones de dólares de inversión, si no hiciéramos tantas cosas para espantar a la inversión? Es más, con un gobierno absolutamente neutro, fíjate, neutro, sin que hiciera absolutamente nada, simplemente que no se hiciera daño, que tuviéramos certeza jurídica, que se respetaran los acuerdos y que hubiera una promoción de lo más normalita, tendríamos que estar entre 80 y 100 mil millones. En el tema del empleo, en el tema del empleo, que, y perdón que lo diga antes, digo, ya es que aquí les encanta decir lo de atrás, porque entonces me voy a regresar atrás. Los promedios, los promedios de los últimos 20 años fue de 800 a 1 millón de empleos anuales. Hace dos sexenios, para no decir nombres, fueron más o menos 800 mil, y voy a acotarlo porque ahí hubo dos crisis muy importantes. En 2008 la del subplan, con la inmobiliaria que quebró una parte muy importante de Estados Unidos, y luego la sanitaria con el H1N1, no se acuerda. Bueno, ahí lo que sucedió fue que la política pública, a la hora de que caímos cerca del 8%, que fue igual a la caída, en este caso de la pandemia que tuvimos, rebotamos de manera importantísima, y prácticamente en un año volvimos a recuperar nuestros niveles de crecimiento. En ese, más, ahora lo que sucedió, bueno, esa política pública nos ayudó a rebotar y a seguir con crecimiento. Entonces tuvimos crecimientos de más o menos del 2.5%, con 800 mil empleos, el sexenio pasado casi el millón de empleos. En los últimos, este sexenio andamos cerca de los 300 mil promedio, y vamos a tener, vamos a terminar con un crecimiento del 0.05% al 0.06%. ¿Qué quiere decir esto? Que es el peor crecimiento de un sexenio en los últimos 35 años. 40 años, ¿no? Desde cuando vivimos... El milagro... Bueno, más bien, desde que teníamos, cuando el problema del 70, cuando empezamos con inflaciones del 100% y las locuras... Y la primera vez en el país, con las devaluaciones... Bueno, desde hace 35 años vamos a tener el peor sexenio, prácticamente son 6 sexenios. El peor sexenio de crecimiento, de inversiones y todo. Y aunado a todo esto, pues a esta... Es una pena, esta falta de aprovechamiento, porque yo estoy seguro, esta ventana todavía dura unos 6 años más. Si en estos 12 años México no aprovecha esta posibilidad de inversión y de crecimiento, realmente va a ser... No la vamos a volver a tener, no se va a volver a presentar. Y realmente México podría haber llegado con números reales, realmente a estar entre las 10 economías más importantes de Estados Unidos, perdón, del mundo, y sobre todo a pasar ya a un proceso de primer mundo que nunca habíamos estado tan cerca. Entonces, esa es la circunstancia que estamos dejando. De ese tamaño, es la circunstancia que estamos dejando de aprovechar. Claro. Gerardo, otra pregunta con Jiribilla. ¿Eres de los oaxaqueños privilegiados? O doblemente privilegiados por ser provinciano. Y de los mexicanos privilegiados. Al no solo tratar conocer, sino ganarte la confianza de personajes tan especiales como los secretarios de Estado del expresidente Enrique Peña Nieto y del propio expresidente, caracterizados por la frivolidad como el secretario de Hacienda, ¿no? Luis Videgaray, infumable, insoportable, según dichos de sus propios compañeros de gabinete. Esa actitud frívola impidió aterrizar estos planes y programas de las reformas estructurales porque se hizo un esfuerzo inédito en la historia con la suma de los principales partidos de la iniciativa privada y de la propia sociedad civil. Voy a un ejemplo mundial similar, guardado en las debidas proporciones, al pacto de la Moncloa, al pacto de la Moneda en Chile. ¿Por qué? Mira, yo he tenido la fortuna, primero yo he sido privilegiado porque me dieron la oportunidad de donde nací, ser oaxaqueño, tener una familia, ser amado, padres ejemplares y nacer con la oportunidad sobre todo de trabajar y de tener una vida digna. Entonces, pues eso es el privilegio más grande, ¿no? Ahora, una cosa es que lo sepas aprovechar o no. Pero también soy un agente, diría Colosio, soy un producto del esfuerzo porque al final yo fui huérfano y cuando yo empecé mi carrera tanto empresarial como profesional, la comencé, ustedes lo saben, en situaciones muy complicadas. Entonces, esa dualidad que tuve me ayudó mucho, la verdad, a fortalecer. Y en el transitar de mis épocas empresariales, pues yo pude convivir con prácticamente tres, cuatro presidentes. Así es. Con ministros, con senadores, con diputados, con una serie, con líderes, obreros, amigos míos, este, todos. Yo siempre he sido un agente que he construido, de construcción. O sea, siempre he tratado de construir y siempre trato de tener una agenda con una visión compartida. Yo separo las diferencias, respeto las diferencias, respeto también las ideologías y trato de sobreconstruir sobre coincidencias. Yo creo que eso ayuda mucho. Y luego, al igual que construí con los últimos tres, cuatro presidentes, pues lo hice, me tocó de manera más fuerte en la última, con el presidente Peña y su equipo. Y eso es lo que pasó, generamos agendas compartidas. En el caso de Luis, yo lo definiría de muchas maneras menos frívolo. Frívolo nunca fue al revés. Fue un hombre muy, muy, muy derecho para sus cosas, muy ordenado, muy todo. Que pudieras estar o no de acuerdo con él o que te cayera bien o no, era diferente. Pero no era un hombre frívolo. Y perdón la aclaración, porque creo que es importante. Porque lo traté mucho. Así es. Pero, obviamente, pues la parte de las negociaciones son muy duras. O sea, también, ¿qué otra cosa yo traté de hacer? O sea, aparte de las coincidencias y de una agenda compartida, de una visión compartida del país, lo que hice mucho fue también tratar de que la línea de respeto nunca se rompiera. O sea, yo creo profundamente en la dignidad. Es más importante que te respeten a que te quieran. En la política hay pocas querencias, hombre. Si tú piensas que como líder empresarial... Dice la Biblia Política también, ¿eh? No, 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 no. Bueno, es que esto que estás diciendo es una máxima correcta. Pero hay gente que cree que vas a ser tu amigo del Presidente de la República o de los secretarios. Esos son los que quieren hacer negocios. Exactamente. Hay coincidencias y hay diferencias. Claro. Y en el marco institucional tienes que hacer. Si tú te manejas en un marco absolutamente institucional, tienes margen para decir sí, no, para acompañar o para pelear, para estar de acuerdo o para estar en desacuerdo. Eso es lo que yo siempre intenté. Y un día me decían, es que a un presidente no se le dice que no. Dije, pues yo le dije a cuatro que no. Y a veces no necesariamente de buena manera. ¿Y a algunos gobernadores también? A esos a la mayoría. Me acuerdo, te lo puedo yo decir porque alguna vez me he contado una anécdota, ¿no? Así es. Digo, al final... Es la riqueza de la vida. En parte, ¿no? Me acuerdo que yo llegué de director de la Corporación de Radio y Televisión de Oaxaca a finales del sexenio de Pepe. Producto, precisamente, del tema de las controversias que se suscitaron el día de la elección. Así es. Cuando el canal se volcó... A favor. Diciendo que había ganado el adversario al PRI. Claro. No recuerdo su nombre, señor. Creo que está en el basurero de la historia. Pero eso a mí no me interesa, yo no tengo problemas. Y de ahí hubo cambios. Y me habló el gobernador y me dijo... Eso nunca lo he platicado en público, aclaro, ¿eh? Gracias por la exclusiva. Son cosas de la vida que además creo que ya son anécdotas. Sí, claro. Yo hacía sin censura en el canal, gracias a Murat, lo reconozco, que me abrió la puerta para entrevistar o conversar con personalidades de lo más de símbolos. Ahí están los testimonios, ¿no? Y bien. Y entonces, ese día, me acuerdo del día siguiente de la elección, me habló y me dijo, oye, pues va a haber cambios en el canal, te invito a que te hagas cargo. Y ya, finalmente se dio. Entonces, ya le faltaban cuatro meses de gobierno, man. Ya, la selección fue un engullo, ¿no? Así que faltaba agosto, septiembre, octubre y noviembre, ¿no? Cuatro meses. Cuatro meses. Y me acuerdo que, platicando, yo con José Murat tuve, o tengo, hace mucho tiempo que no lo veo, pero teníamos una relación, como tú ya me lo dices, cuando refiendes o cuando te refieres a Videgaray, a veces hay percepciones en un sentido y en otro de los personajes, ¿no? Entonces, había una buena relación y me acuerdo que me dijo, oye, ahí está el canal, mano, este, a ver, ¿qué haces? Y le digo, y le digo, sí, pues hay que hacer muchas cosas, ¿no? Lo único que no me pidas es dinero. Me acuerdo que el Pepe... Bueno, entonces empezamos, cuando llegué al canal, a hacer algunas modificaciones en materia de comunicación, apertura, etcétera. Y, entre otras cosas, empecé a invitar a personalidades para que los noticieros dieran una opinión. Entonces, hicieran comentarios, claro. No, hicieran comentarios. Bueno, incluso el arzobispo invitaste. El arzobispo iba cada ocho días a hacer, sí, a hacer su comentario y, entre otros, invité a Gerardo. Claro. No, este, y, y bueno, pues Gerardo siempre ha sido un hombre inteligente y ibas cada, cada semana, ¿no?, a hacer comentarios sobre temas empresariales. Y me acuerdo que, en octubre, que es el cumpleaños de Pepe, este, y hubo una comida, y entonces ya llegamos ahí los cuates a la comida, y entonces estaban varios y dicen, miren, dice, ahí está Raúl, dice, ahí está, en el canal, invitas a mis adversarios políticos, ahí está, ahí está Candiani, Gutiérrez Candiani, hablando en el canal del Estado. Perdón, lo platicó en buena línea, ¿no?, porque era parte de todo, pero lo que quiero decir es que Gerardo siempre ha sido un actor público en Oaxaca. Y en ese contexto, si me permites robar la palabra, yo te preguntaría, ponemos un poquito de momento actual, ¿qué condiciones adviertes para el desarrollo de Oaxaca? Porque evidentemente un cambio de gobierno implica un cambio en muchos sentidos. De rumbo. En muchos sentidos. Claro. Incluso, no solamente en estilos de gobernar, porque cada gobernante tiene su propio estilo, pero independientemente de ello, también en políticas públicas. Yo, por ejemplo, he advertido que ahora una de las premisas fundamentales del actual gobierno y del actual gobernador es recorrer las regiones, hacer presencia. Gobierno de territorio. Y veo que todos los días hay 30 millones para un municipio, 40 para otro, 60 para otro, 70 para otro, para resolver problemas añejos, ancestrales. Y es correcto, ¿no? Claro. Es decir, ojalá el dinero alcance, pero bueno, ese ya es otro tema. Seguramente tienen un presupuesto adecuado y bien instrumentado para poder atender... 92 mil millones de presupuestos en el año. Bueno, qué bueno, entonces darle 16 o 20 a Santa Lucía y otros 30 a Tapana y otros 40 no son... no inciden, ¿no? Así es. Pero bueno, pero en ese contexto, Gerardo, es decir, ¿qué requiere Oaxaca? Porque al final de cuentas todavía en nuestro estado hay rezagos, muchos rezagos. Creo yo que independientemente de las políticas públicas que se han instrumentado, ha faltado instrumentarlas de una manera que den mejores dividendos, mejores resultados. Sobre todo porque en Oaxaca hay un potencial regional increíble, humano, en tierras, en desarrollo... Recursos naturales. Recursos naturales. Ahí voy. Es decir, entonces, ¿qué falta, Gerardo? ¿Qué opinas? ¿Desde dónde hacerlo? Mira, yo creo, Raúl, que la parte del campo de la atención es fundamental, ¿no? Para los paisanos porque ha sido... Aunque los 92 mil millones de presupuesto que tenemos pareciera mucho, el problema es que hay poco margen porque la mayoría está etiquetado y tus márgenes no sé de cuánto será, del 7, 8% de ese presupuesto que se vuelve realmente un presupuesto que no tiene un impacto importante. Entonces, yo haría con... Empezaría tratando de contestar tu pregunta con la mejor apuesta que puede tener un pueblo o una región, que es el capital humano. El capital humano es fundamental y yo sí apostaría, por lo menos en ciertos sectores, a tener calidad en la educación. Eso es fundamental. Nosotros necesitamos ya darle una vuelta en temas de capital humano más a las ciencias y a las tecnologías para poder tener oaxaqueños que hagan la diferencia, que generen empleo, que produzcan, etcétera, etcétera. Ese es el primero. El capital humano es... Los únicos pueblos que han salido adelante de largo plazo son los que han apostado en capital humano. Luego la otra, reconociendo la problemática que tenemos. Por eso dije, en ciertos sectores y niveles. Luego la otra, pues es tener muy claro dónde podemos jalarle el gatillo, dónde somos competitivos. Hay sectores, la agroindustria, el turismo, el sector energético con especialización en energías renovables. Limpias. En energías limpias, energías renovables. Tenemos una área de oportunidad en viento y sol. Increíble, ¿no? Increíble, que no se aprovecha. Y todo eso, esos sectores, el turismo, pues hay que trabajar, hay que trabajar en el tema de infraestructura. Es increíble que tengamos una carretera, ¿qué? ¿20 años? Gracias. Que no hayamos podido terminar a la costa, o sea... Bueno, ya anunció el gobernador que en dos meses. Y no es culpa, no puede ser culpa de nadie, sino simplemente no lo hemos logrado. Entonces, bueno, lo que te quiero decir es que si hay sectores estratégicos que se puede generar muy buenas políticas públicas, que puedes destinar recursos que se puedan potencializar y que eso le dé oportunidades de trabajo digno a los oaxaqueños. No hay que inventar, aquí no vamos a hacer nunca ni Monterrey, ni El Bajío, ni nada. Hay que buscar dónde somos competitivos y dónde podemos potencializar lo poco o mucho que tengamos. Sin embargo, Gerardo, sin contradecirte, todo está sujeto a una cultura de la legalidad. Hay un respeto absoluto al Estado de derecho, porque eso garantiza certeza jurídica, como atinadamente lo decías, genera confianza para atraer inversiones y reinversiones, y para recuperar lo invertido con utilidades legítimas, lícitas. A ver, bueno, la confianza en la inversión tiene una lógica clarísima, que es el Estado de derecho y la seguridad, total física y patrimonial. Y son dos temas que fallan a nivel nacional de manera muy importante. Tenemos un país que no le apuesta a la legalidad ni al Estado de derecho y tenemos un país que no necesariamente el compromiso es absoluto para mejorar las condiciones de seguridad. Entonces, sí es un tema que impacta de manera muy importante, pero eso ya lo tenemos, hay que trabajarlo. Pero adicional, si no hacemos lo mínimo, que si no ponemos las condiciones mínimas necesarias para que donde nosotros podemos potencializar el desarrollo del Estado en sectores estratégicos como los que mencionamos, las partes de renovables, las partes energéticas, la parte de campo y la parte turística, entre las más importantes, porque tampoco tenemos muchas más, pues realmente va a ser muy complicado. Entonces, sobre eso yo le apostaría y haría cuatro o cinco programas muy importantes para que este... Ah, bueno, por supuesto, y en la parte agroindustrial, un sector que es estratégico como es el mezcal, ¿no? Así es. Tenemos que tener una política pública agresivísima para que el mezcal alcance los niveles del tequila, porque a diferencia del tequila, nuestra denominación de origen es una denominación mucho mejor que la que se hizo en los tiempos del tequila y una de las características es que el producto se debe de envasar de origen, que quiere decir que el valor agregado se queda donde se envasa, no se puede exportar a granel. Entonces, ahí son las diferencias sustanciales. Claro. Estás hablando, mira, hoy el agrado en Estados Unidos es el producto que más se toma. Y hoy el tequila es el producto que más se vende ya por arriba del vodka, que es el primero, de los whiskeys y del ron, el tequila. Pero el mezcal está compitiendo mundialmente. Ahora, a lo que voy, eso ha abierto que el agave, que también viene el mezcal, tenga una presencia muy importante. Me mandaron, perdón que te interrumpa, pero me mandaron de San Petersburgo, de un restaurante, estaban tomando mezcal. Sí, claro. No, no, y en todo Estados Unidos ya, hoy las cartas, si tú llegas a lugares, es el agave, entre el tequila y el mezcal, en la carta, es el más importante, ya lo que tienen de agave, que lo que tienen de vodka, de whiskeys y de ron. Ahí tenemos una oportunidad que a Oaxaca le podría representar miles de millones de dólares anuales y cientos de miles de trabajo. Pero generar, de manera... Obviamente, integral, generar un programa integral donde las comunidades... ¿Qué beneficios también a la población? No, 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 es que si no eso no es... Si no beneficias a la población, no es un problema. Porque además, déjame decirte una cosa, perdón, bueno, tú eres Oaxaco y también los que están aquí presentes y lo saben, hay muchas regiones donde antes se sembraba cosas verdes, hoy se siembra agave. Que también es verde, pero es verde legal. Pero es verde legal, ¿no? Sí, entonces... También el otro verde ya es legal. En algunas partes, ¿no? Relativamente, ¿no? A ver, Gerardo, es muy importante volver los ojos al campo, a la agroindustria, no al cultivo tradicional, sino ir más allá, a la agroindustria. Pero paralelamente también es indispensable volver los ojos al mar. Tenemos un potencial totalmente desaprovechado con más de 560 kilómetros de litoral en el Pacífico. Pero en el pasado hubo experiencias muy exitosas que tocaron a tu familia, ¿no? Como el caso del boom de la industria atunera con Toño, con Toño Suárez, ligado a tu familia y la participación de tu padre y tu tío. ¿No es indispensable volver a retomar ese potencial? Sí, por supuesto. Yo creo que es parte de las vocaciones que tiene Oaxaca. Mar, toda la agroindustria, todos los procesos, tanto de campo como de mar, se pueden hacer muchas cosas. Pero necesitas políticas públicas. El tema energético, pues todo el mundo está pensando en el petróleo y en cosas de esas. La energía donde realmente está cambiando el mundo es en las energías renovables. Y ahí viene una crítica que es real. Nosotros le estamos apostando como país a procesos que están de salida a nivel global. La refinación, por ejemplo. Nosotros tenemos seis refinerías que producen aproximadamente capacidad instalada, tienen 54% de capacidad instalada, se utilizan. Vamos a decir una nueva refinería de Dos Bocas, que nos está costando ya cerca de los 20 mil millones de dólares y no hemos sacado refinación. Compramos una refinería que ya habíamos comprado la mitad y ahora ya se compró. La refinería en Texas y en Estados Unidos, su producción de capacidad es el 90%, con los costos muchísimos más bajos y más competitivos que tiene Pemex. Pemex debe 107 mil millones de dólares hoy. Es la empresa endeudada, petrolera, más endeudada del mundo. Si le aumentas el pasivo laboral, llega a más de 200 mil millones. Es una locura. Le acaban de bajar, como sabemos, las calificaciones. ¿Qué quiere decir que le bajen las calificaciones? Pues no es lo que dice el gobierno, que dice, no a estos neoliberales, fifís, que no nos importan las calificaciones. Pues sí nos tienen que importar, porque las calificaciones no están dirigidas al gobierno. Están dirigidas a los que meten el dinero y a los inversionistas, y a las tasas que se financian este tipo de empresas. ¿Qué pasa? Que hoy estamos pagando más porque esos fifís están diciendo que las cuentas no están bien y que está Pemex en un proceso de quiebre. Luego, de apunto de quiebre. Luego, le apostamos a la refinación. Cuando llegó el nuevo gobierno, dijo que, si no mal recuerdo, que iban a llegar a 2.5 millones de barriles diarios. Cuando se tomó estaba en 1.8, hoy estamos en 1.6. Perdón, le dieron en la madre a lo único que le podía sacar a Pemex y al país. Recursos. Recursos. La reforma. Claro. La reforma no la pudieron parar constitucionalmente y la pararon administrativamente. No, porque no llegaron a las, más bien administrativamente con permisos, y eso ahora no puedes, ni portar, ni todo. ¿Qué sucede? Fíjate, datos reales. El único aumento que ha tenido Pemex en extracción y en refinación es lo que les concesió a los privados. Los privados han crecido más del 300% en eso. Lo malo es que representa nada más el 10%. Si esa parte hubiera crecido, hoy Pemex estaríamos llegando a lo mejor, hablando de 2 millones de barriles, con inversiones mucho más fuertes y con menos subsidio que está dando el gobierno. Y con mejor calificación. En el mes de julio se le dieron 3.500 millones de dólares. En los últimos 4 años se les ha dado 45.000 millones de dólares. 45.000 millones a Pemex. Y hay que pagar en los próximos 3 años, en el 10, 14, casi 20.000 millones de dólares más. Pemex no tiene. ¿Qué estamos haciendo? Estamos dando los bonos del Estado mexicano. Están cubriendo esa deuda que hoy en bonos de Pemex hay más de 80.000 millones de dólares en el mercado. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que haberle, por un tema absolutamente ideológico, sin ningún sentido económico, al darle en la torre a la reforma energética y eléctrica, tuvo dos efectos. Hoy, casi el quiebre de CFE y de Pemex, con un altísimo costo, altísimo costo financiero y de riesgo país para México. Y lo peor de todo es que en la parte de competitividad y productividad que tiene que ver con las energías renovables, que eso se traduce en gas y en electricidad, hoy las empresas mexicanas y las empresas extranjeras no tienen los suficientes insumos para poder crecer. Y hay muchas empresas, que eso es también dramático, para que sepan nuestros amigos, hay cientos de empresas, grandes empresas en México, que no se pueden instalar porque no tienen... ¿Materia prima? No tienen la capacidad para tener gas o electricidad para poderse instalar. ¿Por qué? Porque decidieron, en un tema absolutamente absurdo, ideológico, entendible, pero totalmente fuera de la realidad, echar atrás una reforma que al final traducía en recursos y en oportunidades y en empleo y en riqueza para el país. Creo que ahí está el tema. Dicho está. Con nuestro amigo. De otras cosas no hablamos porque nos lo prohíbe la... La ley electoral. La ley electoral. ¿Qué es eso? No me vengan con que la ley es de ley. No, pues... No, no, no. El respeto, el respeto a la ley y al ejemplo. Yo diría que ya estamos llegando al final del programa. Yo diría algo. Muy interesantes los planteamientos de Gerardo. Por supuesto, claro. Y sobre todo hay algo que a mí me parece que es fundamental. Tienes conocimiento de lo que hablas. Porque lo que nos hace es especular. Pues ha sido protagonista. Todos esos datos que nos has estado dando, podemos estar o no de acuerdo con ellos. Son datos duros. ¿No? Pero son datos... Son otros datos. No, son los datos. Datos duros. Ah, bueno. Son sus datos. Pues... Bueno, son los datos oficiales. Incluso oficiales. Quiero polemizar contigo, hombre. Bueno. Pero vamos, estoy de acuerdo. Pues vamos, son los datos que tú manejas porque son los datos oficiales y son los datos que tienen sobre temas muy específicos que incluso, de alguna manera, muy específica, creo que yo, por lo menos en lo personal, desconozco. Porque estos resultados de la economía, y que además, finalmente, es lo que mueve un país al mundo. En muchos sentidos. Pero la verdad, qué bueno que tuvimos esta oportunidad de conversar contigo. Volveremos, si tú no tienes inconveniente, a vernos para hablar después. ¿Cuándo ya se puede hablar de política? A partir de septiembre. Ya hay unos 10 más. Inicia el proceso el 2 de septiembre, normalmente. El 2 de septiembre, ¿no? Claro. Cuando ya las corcholatas de un lado y de otro ya se conocen. Porque ya se conocen a partir del 28 de agosto. ¿Ya desde entonces? Sí, claro. ¿Las del frente también? Sí. ¿Y las del frente es el 6, no? El 6. El 6 de septiembre. El 6 de septiembre. No, la 6 de la ni morena. La de floresta. Pero el frente es el 3, ¿no? ponle tú que a partir de la mitad de septiembre el 3 de septiembre la misma semana la misma semana hay que vernos despacito vamos para dar el grito con Gerardo y organizar la noche mexicana en corto tenemos mucho que hablar de eso además pero en su momento claro, nosotros sin duda somos respetuosos de la ley electoral y en todos los sentidos pero podemos adelantar que el perfil humano, profesional empresarial político de nuestro amigo hermano es uno de los que reclama este país y este estado no yo creo que siempre hay que puedes ayudar en muchos no te contradigo en ese contexto evidentemente yo a Gerardo respeto y lo admiro y sé que tiene un perfil extraordinario ahí la dejo porque si no al rato se daña el entorno como tu servidor siempre inicia el programa y cierra el programa siempre cerramos en que le digo que mi espacio es no tanto como periodista sino como ciudadano todo lo que has dicho Gerardo lo entendemos algunas cosas a lo mejor no nos falta conocimiento pero lo que vemos y lo que vemos como ciudadanos es lo siguiente Gerardo todo lo que has dicho está excelente si se llevara a cabo este país y sobre todo este estado fuera fuera otro fuéramos a lo mejor un primer mundo vamos a decir ¿no? bueno como ciudadano y como tu servidor lo dice en este programa es hablemosle a nuestra ciudadanía común y corriente que no es la palabra pues la que se utiliza en mexicano Gerardo ¿qué tiene que hacer el ciudadano que todos los días nos levantamos a buscarle para la torta? el zapatero a trabajar la tortillera a hacer su material el panadero igual el que tiene que cumplir de las 8 de la mañana a las 8 de la noche sus horas laborales y todo y que no está a lo mejor entendible en todo lo que te he escuchado ¿sí? que es como camino a un país y como camino a un estado ¿cómo ves tú? ¿qué tiene que hacer Oaxaca la ciudadanía oaxaqueña para integrarse a esta situación de tener una buena economía? y no te comento ¿qué tendría que hacer el gobierno? porque de todo lo que has dicho el gobierno prácticamente no ha hecho nada en esos aspectos vamos a decir ¿no? lo veo desde ese punto de vista ok están repartiendo dinero a los municipios están haciendo esto se está haciendo el transísmico se está haciendo así pero como lo he comentado ¿ya nosotros en qué nos está beneficiando? entonces aquí Gerardo muchos de los ciudadanos seguramente que están viendo este programa estoy seguro que han de decir ¿y por qué no Gerardo es gobernador? ah caray no ¿por qué no Gerardo es presidente? ¿por qué? porque conoce todo lo que debe de llevar a cabo pero ese es un tema que no debe tocar ah no sí claro por eso pero es que se lo estoy diciendo yo de manera personal como si fuera yo como ciudadano porque es lo primero que a mí me da la figura ¿no? ¿por qué? porque así ha sucedido hay muchas personas como tú que conocen cómo se puede desarrollar un país cómo se puede desarrollar un estado qué es lo que necesita qué es lo que quiere qué es lo que ha hecho en su ámbito y pues están en otra déjame te contesto yo creo que todos tenemos vocaciones y la verdad es que la gente puede ayudar en muchas canchas entonces pues yo creo que aquí lo importante es que que la gente defina en qué cancha puede ayudar exacto y te voy a decir que digo temas totalmente así entendibles yo creo que no hemos entendido qué responsabilidad ni qué conlleva ser ciudadano porque yo creo que ese es el fondo del tema pensamos que porque ser empresarios o porque trabajamos cumplimos pensamos que porque a veces somos buenos padres de familia o regulares cumplimos o porque tienes poder o porque tienes poder la verdad yo creo que lo que tú decías esa palabra de ser ciudadanos yo creo que es la más importante el ser un ciudadano integral comprometido es lo que deberíamos de transitar que quiere decir cumplir con la ley ser una persona honrada con tu trabajo así es cumplir y ser ejemplo en la familia aportarle a la sociedad la participación política y social fundamental a través de un voto pensando exigido en su momento eso es ser ciudadano y yo creo que eso es a lo que si tenemos que se ha perdido el ser participar como ciudadano sí porque la gente dice yo soy ciudadano oye pero no voto oye soy un patán oye soy un corrupto y nos han acostumbrado a que nos lo dé el gobierno eso no es ser ciudadano eso es ser un irresponsable claro yo creo que esa palabra es lo que es el compromiso más importante que tenemos nosotros con nuestro país con nuestra sociedad y familiarmente ser un buen ciudadano ahí es donde nosotros tenemos que reflexionar como ser buenos ciudadanos y ciudadanos integrales comprometidos con nuestro estado con nuestra familia con nuestra sociedad y con nuestro país si si hacemos eso y yo creo que eso tendría que ser parte del discurso y del compromiso jura te juro que todo lo demás sale adelante definitivamente y quitarnos eso por añadidura y quitarnos eso desabordó bueno yo lo veo desde el punto de vista general quitarnos eso de que porque se ha visto tu servidor en aquellos años iba yo por la carretera iba yo al campesino cuatro de la mañana o cinco ya trabajando digo mi padre fue un campesino mi padre me enseñó a sembrar a cosechar y a partir de que llegan apoyos pues como me va a llegar mi apoyo al campo pues yo para qué voy y como me van a dar esto pues yo también para qué yo creo que también eso ha venido de cierta forma perjudicar esta participación ciudadana ¿no Gerardo? si es que eso es lo que te digo yo creo que el ciudadano tiene que entender qué conlleva ser un ciudadano y es qué conlleva ser un agente responsable así es y comprometida eso es ser ciudadano lo demás pues no es entonces y como ciudadanos tenemos que poner el ejemplo y hoy por ejemplo tenemos que ser una sociedad y un ciudadano comprometidos vienen procesos políticos vienen grandes retos para el país donde tenemos que participar ¿no? este y cómo se participa pues eso yendo opinando informándote votando en su momento este comprometiéndote con tus hijos comprometiéndote con tu con tu medio ambiente con tu proveeduría con tu comunidad comunidad con que con tu trabajo que lo hagas de manera honrada y decente eso eso yo creo que con eso que pareciera que es mucho la verdad que es lo mínimo que tendríamos que hacer este país cambiaría definitivamente pues ahí tienen ustedes esta es las palabras de quien sabe de quien lo ha vivido y de quien viene desde abajo ¿eh? no porque crean ustedes que es Gerardo Gutiérrez Cambiani y que porque pues su familia y ha sido empresario y que ya nada más llegó se sentó como han llegado muchos y que su servidor lo dice con conocimiento de causa que ya ni se sientan ¿no? y ya lo tienen así es de que ahí está pues esto es así es Oaxaca en la mira y mira pues la tecnología que es nuestra peor enemiga nos dice que ya nos tenemos que despedir así es de que estamos viéndonos porque volvemos el próximo lunes a las 6 de la tarde estas 3 plataformas informativas regeneracionpluralidad punto com punto mx con mi querido amigo y hermano Raúl Raúl gracias nombre contrario que honor y mujeres punto com con mi querido amigo hermano y maestro de periodismo Alfredo Martínez de Aguilar de mujeres punto com hermano benditas mujeres definitivamente sin ellas no somos nada definitivamente y su servidor y amigo Cornelio Barlín de editorial corporativo de medios de comunicación con smc noticias y radio superación mensaje final de siempre cerramos con nuestro mensaje final de nuestros invitados y aunque ya dio muchos ahí viene el más importante para que ustedes que nos están viendo y escuchando a los oaxaqueños y los oaxaqueños en el país y mexicanos la cámara y el mejor gracias primero agradecerles a mis queridos amigos la invitación siempre es un privilegio estar con ustedes gracias de corazón además son gente que yo respeto y admiro siempre y luego pues a mis paisanos que sepan que que habemos mucha gente que estamos trabajando por Oaxaca este hay hay una gran oportunidad para desarrollar a nuestro estado tenemos que ser lo que decía ciudadanos mucho más comprometidos este Oaxaca tiene un gran futuro yo creo que hay que construirlo pero sobre las bases esas las bases de cómo me comprometo yo para poder ayudar a los demás yo creo que eso es eso es fundamental Oaxaca como sabemos muchas veces somos muy individualistas es una tierra bendita es una tierra maravillosa pero es una tierra que no nos hemos no nos hemos podido unir en lo esencial en tener una visión de estado hacia donde queremos ir y yo creo que eso es lo que hay que construir en base a la unidad en el cariño el respeto hacia todos y en el trabajo conjunto este y fructífero de la sociedad hacia y el compromiso hacia nuestro estado y nuestro país muchas gracias pues ahí viene ustedes el mensaje de Gerardo Gutiérrez Candiani y aquí está Oaxaca en la mira y mira si no me falla la mente porque ya no es lo mismo 18 que 68 si ya les digo que no es lo mismo 18 que 68 pero bueno estamos cerrando nos estamos iba yo a decir voy a tener la palabra que a veces luego no quiero que yo la diga pero la tengo muy pegada pero lo caido caido así es que nos estamos viendo y volvemos el próximo lunes a las 6 de la tarde a través de Oaxaca en la mira y acuérdense en nuestro canal de youtube usted nada más escribe Oaxaca en la mira y ahí está nuestros más de 50 programas que tenemos para que si se miran que si se miran hasta hasta la próxima Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó hasta la próxima la próxima Justo